Saludos grandes para todo el pentaval El pentaval es chavos, que andan muy, pero muy bien los chicos, eh A ver, me prometieron que van a ponerse más románticos Puede ser un tema para que yo le pueda dedicar para mi... Para Feli también y Ale que están escuchando Vamos a dedicarle a este tema que sale ahora Este tema que le gusta Para los amigos, para el amigo Celso Pérez que le gusta Pero en especial para mi... Estamos bailando con la parrilla Para en especial para Norma, eh Gracias Para nuestras chicas también, porque si no se... Vamos a dar la parrilla de ustedes Lo que te quede ¡Vamos! Romántica muchacha, el profesor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!